El sol se pone. El sol se pone. Vosotros por el otro lado. Que ella nos proteja. El sol se pone. 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 ¡Gracias! 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 Vale, puedo hacerlo. Maldita loca. ¿Sabías lo que iniciabas? ¡Gracias! ¡Gracias! Los ancianos aprobarán un campamento cerca de la puerta de la málvera. ¡Joder! ¡Debo seguir agachada! Pero no servirá. ¿Entonces ayudamos a buscar a las prófugas? Temmiri va a llevar a un grupo al bosque cuando arrancemos al bar. Las encontrará. Vale. ¡Es una loba! ¡Es una loba! ¡Es una loba! Ahí, arriba. 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 ¿Estás pintando sobre el mural de Max? Estoy mejorándolo. Nada que ver con las pintadas de los luciérnagas. Oh, se unió otra luciérnaga el mes pasado. Ex-luciérnaga. También sabía lo de la reagrupación en Santa Bárbara. ¿Había alguna prueba que confirmara eso? No. Qué raro. ¿Amigail? ¿Qué haces? ¿Sabes que eres el único que me llama así? Parece... complicado. No lo toques. ¿Estás haciendo un experimento? Algo así. Hago un licor de primera. Sé buena y lo probarás. Qué suertuda. ¿Has aprendido tiro con arco o algo así? Algo así. Eso lo explica todo. Ah, sí. Mel y yo tenemos una especie de competición. No creo que a ti te gustase. Es muy complicada. Veo por dónde vas. Y te funciona. ¿Qué hago ahora? Vale. ¿Ves las dianas? Sí. Da a las que puedas hasta que acabe el tiempo. Sí, Benzo. Sí, Benzo. Pon mi nombre ahí arriba. Sí, claro. Tranquila. Tranquila. Estoy orgulloso de ti. ¡Ah! ¿Cuándo? Que quedan más. ¡Anda, mira qué bien! ¡No me jodas! ¡Cinco! A medio camino, Abby. ¡30 segundos! Te faltan dos para vencer. La verdad es que estoy súper orgulloso. Quedan 10 segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Lo hice! ¡Ja! ¡A la primera! ¡No! ¿Te ha gustado? Sí. Genial. Lo haces bien todo. Cállate y pon mi nombre de una vez. Lo haré. Luego. ¿Te da miedo que Mel sepa que he estado aquí? No. Le da igual. Pues entonces, apúntame, Owen. de acuerdo. Tranquila. Tranquila. Vale. Quiero que veas una cosa más. Ven arriba. ¿Es el cadáver del capitán del barco? ¿Es el cadáver del capitán del barco? Porque lo vi la última vez. No le has puesto un gorro de Papá Noel, ¿no? ¿Qué? No. La verdad es que molaría. Esto mola más. Vamos. Tú primero. ¿Qué es todo esto? Qué alegre. Aún no lo has visto todo. Siéntate. y fíjate en las vistas. Y... prueba esto. Bueno. Buenas vistas. Ya. Lo que digas. Qué borde. ¿Quieres que mienta? Sí. Por supuesto. A ella le encantan las cosas de Navidad y... Es nuestro aniversario. Así que... Yo creo que es adorable. Y yo creo que estás de coña. No, ojalá... Alguien me hiciera un calcetín por amor. No te lo mereces. ¿Un calcetín? O alguien que me quiera. ¿Por qué estás de tan buen humor? ¿Yo? ¿Yo? No entrenes esta noche. A ver, cuando salga la luna... Encontré al hermano de Joel. En un asentamiento en Wyoming. ¿Cómo lo sabes? Capturaron a unos luciérnagas que sirvieron con él. ¿No lo había dejado hace diez años? Sí. ¿Y... No ha pasado mucho tiempo? Es una pista. Y tengo que saber qué es. Vale, pero sabes que aunque esté allí... Aunque lo encuentres... Tal vez no sepa dónde está Joel, ¿no? ¿Los otros lo saben? Y están de acuerdo. Mel incluida. Vayamos la semana que viene. Isaac nunca dejará que salga tanta gente. Ya lo ha hecho. Mentira. No hay nadie por la justicia más que Isaac. Sabe lo que ha hecho Joel. Oye. Estamos en esto juntos, ¿verdad? Claro. Letra. Yo. shebe 1 po 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 ¡No! 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 Anida en ellos el mal. ¡Libéralos! Pues así conocerán... ¡Sí! ¿Dónde está la otra apóstata? Castigadla. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vienen los demonios! ¡Bájala! ¡Es uno de ellos! ¡Suscríbete al canal! ¡Tenid cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.